Ahora que dije que ya no le daban importancia al derecho constitucional y al derecho agrario y al derecho laboral, salió Crill a decir que daba clases de derecho constitucional, imagínense, ahí nanita. Ni modo, ¿cómo explica Crill, dando derecho constitucional, qué le enseña a los maestros sobre el artículo, digo a los alumnos, sobre el artículo 27? Si él es contrario al espíritu y a la letra del artículo 27 constitucional, si estuvieron en contra de la entrega de la tierra a los campesinos, que eso es lo que plantea el artículo 27, si estuvieron en contra de la expropiación del petróleo, que eso es lo que plantea el artículo 27. Pobres alumnos, con todo respeto. Pobres alumnos, con todo respeto.